En este video veremos los niveles de poder de los titanes de Trevor Henderson, las criaturas más monstruosamente gigantes y destructivas jamás antes vistas. Comenzamos con el pájaro gigante, está en esta parte del nivel debido a que a pesar de ser más fuerte que cualquier ser en la tierra, es el titán más pequeño en tamaño, aunque algo que le da puntos extra es que suelen aparecer en grupo, lo que lo vuelve más destructivo. El gigante de la niebla, criatura que tiene una extraña capacidad para controlar la mente de las personas por medio de la niebla que expulsa de sí, controlándolas a su favor o usándolas como alimento. Esta criatura es hostil, pero su comportamiento no es tan violento como las siguientes criaturas. Sky Screamer, se trata de una entidad gigantesca, no posee habilidades especiales más que su agresividad sube a otros niveles, asimismo siendo más destructivo, pudiendo destruir varios autos y devastar algunas pequeñas casas. El titiritero gigante es un monstruo el cual gracias a su enorme tamaño, destruye casas e incluso pequeños edificios fácilmente. Además, tiene cierta manía por recolectar personas. Este monstruo tiene un comportamiento muy agresivo y violento con los seres humanos, aún así es muy vulnerable al armamento pesado. Con el gigante de fuego pasamos a otros niveles de poder, ya que este gigante tiene la capacidad para controlar el fuego a su favor, teniendo la capacidad para incinerar por completo viviendas y básicamente todo lo que se encuentre frente a él. Además, sin hablar de su tamaño, mismo que le da una fuerza descomunal, aplastando viviendas enteras sin problemas. El siguiente en el nivel se llama Body Worm. Se muestra como una especie de gusano gigante, aunque también se asemeja a un árbol. Esta criatura sale debajo de la tierra cada cierto tiempo para recolectar mucha comida y tenerla como reserva. Y esta comida son los seres humanos, así que cuando aparece, se lleva una cantidad grande de personas. Podría vaciar completamente la población de un pueblo. The Wandering Fate, también conocido como Días 17, es una criatura de inmenso tamaño. Su cabeza sobrepasa las nubes. A diferencia de otros titanes, este tenía una misión cuando apareció. Ir a llevarse a los elegidos. Aún así, devastó prácticamente todo el lugar donde apareció. Afortunadamente, muchas personas lograron esconderse dentro de guaridas y sótanos. Pasando a otras escalas de poder, nos encontramos con el innombrable. También conocido como el gigante con puntos rojos. Este se trata de una criatura que se asemeja a un humanoide gigante. La razón por la que está en un nivel tan alto, es que cada punto rojo que tiene, simboliza una desgracia para el mundo. No se sabe si él es el que las provoca o no, pero posiblemente tenga mucho que ver. Su enorme estatura le permite derrumbar árboles, casas y construcciones sin ningún tipo de problema. Y la criatura que nos encontraremos en el nivel más alto, es Vigimoth. Esta es una criatura enormemente inmensa. En este canal se ha hablado mucho sobre esta y su increíble poder destructivo. Que básicamente, si este apareciera en la tierra, podría considerarse el fin del mundo. Este monstruo puede acabar con países enteros en tan solo unos minutos. Y por supuesto, en esta escala de poder, es el vencedor. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos casi todos los días. Les mando saludos a las siguientes personas. Naruto el Uzumaki Un perro cualquiera Rosa Reyes Laura Quiroga Cartoon Max Oficial Y para Rocío Bautista Rodríguez Y para Rocío Bautista Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!